Guatemaltecos, empresas privadas e instituciones se han acercado al centro de acopio ubicado en el Aeroclub de la Zona 13 Capitalina, con el objetivo de mostrar su solidaridad y apoyar con víveres, ropa y artículos de limpieza a las personas que se vieron afectados por el paso del fenómeno natural Julia. En dicho centro de acopio se estará recibiendo todo tipo de víveres, menos ropa, ya que la mayoría de personas damnificadas necesitan alimentos en estos momentos, según detallaron los coordinadores de dicho centro. Estamos recibiendo las donaciones que ustedes quieran, mejor si es, escuchen, frijol ya cocinado porque recuerden que se quedan sin fuego, o sea latas de atún, azúcar, arroz precocido para que medio lo puedan cocer, café instantáneo, cepillos de dientes, papel de baño, pañales, porque también hay bebés, ¿verdad? Leche en polvo, todo lo que se pueda llevar sin la necesidad de tener que se exploten o algo en el avión, ¿no? O en el, o en el, por el calor, ¿verdad? Entonces, aquí se, aquí la verdad se usa todo. Lo que no queremos este año es que nos traigan ropa. ¿Por qué? Porque la ropa se queda en un hangar y nadie está para clasificar por tallas y todo eso y ya poder entregar, ¿verdad? Entonces, lo que preferimos es comida, que es lo más importante ahorita. En dicho centro de acopio se cuenta con el apoyo de elementos del Ejército de Guatemala, quienes son los encargados de embalar las bolsas de víveres y trasladarlas a las aeronaves o camiones si en dado caso se va por tierra. Estamos acá representando al Ejército de Guatemala y apoyando a la población en esta ocasión, armando bolsas y trayendo víveres de la Cámara de Industria y de diferentes dependencias hacia el Aeroclub. Hay personal de Reserva Aérea, personal de UHR, personal de Policía Aéreo Militar. Estamos armando las bolsas, estamos desde el día de ayer acá, igual el día de hoy, desde las seis de la mañana hasta que se requiera y terminemos de armar el siguiente producto que consiste en azúcar, incaparina, vienen varios quintales de arroz y de igual manera frijol, agua pura, leche. Ya armamos bastantes bolsas el día de ayer, en este hangar lo armamos y en el siguiente hangar lo terminamos de empacar para luego ser trasladado vía terrestre. El centro de acopio estará abierto de 8 a 18 horas y solicitan los siguientes donativos. Agua embotellada, arroz, frijol en sus diferentes presentaciones, incaparina, azúcar o sal, café instantáneo, maseca, aceite presentación pequeña, leche en polvo, sopas instantáneas, cereales, jugos presentación pequeña, artículos de higiene personal como jabón, pasta dental, cepillos de dientes, toallas sanitarias, frazadas, toallas de baño, sueros. Además, fueron enfáticos en decir que no estarán recibiendo ropa.